La producción que está haciendo la bioserie de Bronco para grabar una escena de un homenaje, no les voy a decir a quién todavía porque es una sorpresa, pero ahí estaban grabando un homenaje y hoy, fíjense que hace unos momentos me fui a los foros donde están grabando esta bioserie y platiqué con el actor Luis Alberti, que le interpreta a Lupe Esparza y nos contó cómo fue el proceso del casting, si habló con Lupe en persona o no y todo, todo, todo. ¿Cómo te sientes de hacer a Lupe Esparza? Pues imagínate, estoy feliz, es un personaje sorprendentemente muy bonito de hacer, de encarnar, de jugar, tiene una historia muy linda, que es una historia muy mexicana, es muy representativo, digamos, del camino que un mexicano pasa para llegar al éxito, para lograr cumplir sus sueños, lo hace de la mano de sus amigos, es una historia muy llena de amistad, de lealtad, de compañerismo, podemos ver el amor que le tiene a la música, podemos ver el amor que le tiene a su familia, a sus amigos, a su carrera. Y hablaste con Lupe, tuviste la oportunidad de tener contacto con él para adentrarte más al personaje, si pudiste hablar con él, ¿cómo fue esta convivencia? Sí, 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 tuve una entrevista con él en el tiempo que tuve para prepararlo, que fue muy vertiginoso, nada, pues me platico cosas del tipo me gusta mucho el color azul, me platico de Sergio el Bailador, yo le pregunté, ¿y Sergio de verdad sí existe? Porque en la serie van a ver a Sergio el Bailador, lo van a conocer, ya me platico de Sergio el Bailador, cosas personales de cómo le gusta el vestir, no sé, cómo se lleva con su esposa. Hacer este personaje me da la ocasión de, es una cosa muy personal, que tiene que ver con el amor a mi familia, y a mi origen, y eso creo que es algo que me acerca mucho a poder hacer este personaje. Está muy contento Luis Alberti, y el lunes no se pueden perder lo que me dijo Betty Morro, que también forma parte de esta producción, del elenco, va a ser a Blanca Martín de la Chicuela. Esta periodista, en aquel entonces a directora de Furia Musical, ella viene de Monterrey, fue una de las grandes impulsoras. Sigue trabajando muchísimo. Exactamente, el grupo Bronco. Gran amiga la Chicuela, gran amiga. Para que no se lo pierdan el lunes, porque nos va a platicar ella de su papel, y de muchas cosas. Lo que pasa es que Blanca Martín fue una gran impulsora del movimiento, pero de Bronco se enamoró, así como nos enamoramos mucho, y lo hizo muy bien. Y gracias a ella, se descubrieron algunos malos manejos, que hacía el ex manager de Bronco, en esos momentos, y gracias a Blanca, pudieron salvar muchísimas cosas. Entonces, bueno, Betty tiene esta responsabilidad de llevar a cabo a la Chicuela. Qué lindo ver a Betty también ahí. Sí, muy guapa. Le manda muchos saludos, la Morro, a los dos. Le manda muchos saludos. Nada más que creció 20 centímetros, Betty Morro. O sea, Blanca Martín creció 20 centímetros en la serie, porque Blanca es bajita, y Betty es un gigantón de un 80, ¿no? Así es. Oigan, gracias. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.